Hola photoshopperos místicos, ¿cómo están? Voy a enseñarte ahora cómo eliminar el fondo de una imagen con un solo clic, literalmente con un solo clic. Es decir, vamos a hacerlo con el proceso que hay que hacerlo, pero después te enseño a crear una acción especial para que literalmente con un solo clic elimines el fondo. Y un tip más, y si te sirve ya sabes, déjenme un like, suscríbete que vienen cosas muy copadas. Vamos a esto. Tenemos esta imagen por este lado, y siempre las imágenes vienen como con el candadito de fondo típico, por lo tanto lo que hay que hacer es eliminar este candadito, le doy un clic al candadito, o lo arrastras hasta el cesto de basura y ya está. Vas a tener que buscar la ventana de propiedades, voy a ventana, voy a buscar lo que dice, por acá propiedades, si tenés lo que es en inglés sería window, no lo que es ventana obviamente, y vas a properties, acá estoy. Y fíjate que ahora se me habilita esto que dice eliminar fondo. Si voy para atrás te muestro que tengo el candadito, no está habilitado, por lo tanto una vez que lo elimino, si está habilitado el eliminar fondo. Vamos con esto, pimba, y acá Photoshop hace su magia, y tenemos la imagen sin el fondo, pero mira lo que va a pasar, y va a ser necesario que a veces le des algún par de ajustes. Mira, vamos a checar cómo quedó, excelente, una precisión impresionante. Nos quedó por acá un pedacito de blanco, eso lo podemos corregir, te voy a indicar cómo, quedate hasta el final. Pero ya tenemos la imagen sin fondo, por lo tanto, hay imágenes que por el buen contraste que tiene, van a quedar sin fondo de un clic. Pero acá fíjate, hicimos dos clics, porque le dimos a lo que fue sacar el fondo, activar el panel de propiedades, y le dimos al de eliminar fondo. Tres clics, o tal vez cuatro si contamos lo que es ventana. Así que vamos a usar esta otra opción, con esta imagen del sapo, que está de cero. Y en este caso el contrasto así es un poco mejor. Vamos a crear entonces una acción para que hagas esto literalmente con un botón. Vamos entonces acá al botón o la ventana de acciones, vas a encontrarla en ventana acciones, o actions en inglés, muy fácil. Siempre vienen así, en modo botón, por lo tanto, desde el botoncito de acá arriba, lo que son las opciones, vamos a abrirlo y cambiar de modo botón, a el modo normal o tradicional, como quiera decirlo. Creo acá un grupito nuevo, poné el nombre que vos quieras, yo lo dejo así como está, para no perder tiempo. Y ahora le doy al botoncito del más, que es parecido al de las capas. Pimba, ahí está. Lo mismo, acá le pondría quitar fondo, como para saber qué es esto, quitar fondo, con un clic. Dale algún dato más acá, va a entrar en la carpeta cuál, conjunto 1 que creé recién. Sí señor, y comienza a grabar. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Primero le damos al candadito, esto lo pliego un segundo, activo mi ventana de propiedades, le doy a eliminar fondo, espero que Photoshop haga su magia impresionante, y listo, la acción está terminada. Primero sacar el candadito, le sacamos el fondo a esta opción, y en este caso, como la imagen tiene muy buena calidad en lo que es el fondo, ya estaría. Voy a abrir de vuelta lo que es acciones, porque sigue grabando esto. Fíjate que me está mostrando todas las acciones que fui haciendo. Listo, y le doy al stop. Entonces ya terminé de utilizar esta acción. Voy a cambiar al modo botón, ahí está, está el modo botón. Estoy viendo que justo aparezco yo ahí en el video, así que te muestro desde acá de vuelta por las dudas. Fíjate que dice modo botón, o lo que es el modo normal. Ahí está ahí en modo botón. Sí, lo dejo, vamos a dejarlo por ahí nuevamente. Listo, ahí lo dejé en modo botón, porque acá abajo de todo me sale el quitar fondo. Entonces voy a ir a darle control Z varias veces, para volver hacia atrás. Acá está el máximo. Ahí está, no se puede volver más porque estoy en el final, final, final. Y le doy al botoncito de acá de quitar fondo, que fue la acción que creé recién. Vamos a probar. Y unos segundos después, la magia ya se hizo. De un solo clic y te lo dije, así que déjame el like, déjame la suscripción, ya lo sabés. Vienen cosas muy copadas, no puedo decir nada. Dale, dale, dale. Y acá en casos como este, en los cuales voy a utilizar mi acción impresionante. Ahí le di clic. Vamos a ver qué tal funciona. Van a haber veces, como esta seguramente, en las cuales no va a sacar el fondo al 100%, aunque el contraste sea bastante bueno. Así que, fíjate, ¿ves? Como te digo, y va una lástima. Pero lo que tiene de buena esta acción es que nos pone todo en una máscara. Por lo tanto, si me paro en la máscara, vengo al menú selección y le pido a este, seleccionar y aplicar máscara. Pimba, entro en este panel de perfeccionar. Por lo tanto, con el segundo pincelito, perfeccionar. Pimba, le paso por acá por todo el borde. Rácate, rácate, rácate. Pimba, pumba, pumba. Pimba, la cachumba. Ahí está. Sácate. Listo. Y más o menos ahí zafó. Podría estar un rato, pero para esto tengo otros videos en el canal. Así que pasate a verlo. Seguro te va a servir. Y una vez que está hecho, listo. Ok. Y ¡tadán! Ya está. No tenemos más fondo. Todo perfecto. Así que listo. Yo creo que te sirvió. Dale. Déjame el comentario. El like. Ya sabes, no hace falta que diga esto. Se vienen cosas muy buenas. Lo vuelvo a decir. Y va a ser así. Así que sumate a esta locura cósmica de photoshopera galáctica. Que tenés que ser uno de los primeros mil. Y en principio. Porque los otros mil ya van a ser distintos. Así que a ustedes gracias. Y nada. Nos vemos la próxima. ¿Dale? ¿Quieren? ¡Vamos ya!